El artista Alberto Borja, natural de Barranca Bermeja y ganador del programa de becas de la Gobernación de Santander, expone este jueves en la Terminal Yuma su obra de miniatura de embarcaciones que surcaron los ríos de Colombia, principalmente el río Grande de la Magdalena. Jueves a las 4 y 30 de la tarde en el Terminal Fluvial Yuma vamos a compartir una pequeña exposición sobre el tema de la navegación en el río Magdalena. Vamos a encontrar 6 modelos de distintas épocas y de distintos lugares del río Magdalena. Estos son solo dos de las figuras que hacen parte de la exposición con la que el artista barranqueño recrea la historia de la navegación fluvial en Colombia. Tenemos el ferry de Casabe que iba unida a la ciudad con el campo al frente en Yondó y el otro que tenemos es uno de los últimos remolcadores que tiene Impala. El tipo Cantagallo, el Impala Barranca Bermeja, un remolcador de los modernos, también todos hechos en madera. Esto hace parte de retomar la obra de otros artistas que también han trabajado con juguetes y con miniaturas. Los juguetes no son inocentes y cuentan además de una historia, cuentan muchas cosas acerca de la cultura y de las formas de pensar de las personas. Las esculturas son hechas en madera y su elaboración se dio con carpinteros de Barranca Bermeja, hecho que destaca el artista.